Por fin este viernes conoceremos a los ganadores de la décima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, pero como se los adelantamos, llegó a cerrar este encuentro cinematográfico el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien platicó de su más reciente proyecto, la serie Disclaimer. Alfonso Cuarón afirma que el paradigma del cine está cambiando. Sus últimos dos proyectos han sido producidos por plataformas, Roma con Netflix y ahora la serie Disclaimer para Apple TV. Uno para hacer lo que uno hace, la única actitud es ser tremendamente irresponsable y tratar de salirte con la tuya. Esta es una serie conformada por siete capítulos, protagonizada por Kate Blanchett, Sacha Baron Cohen y Kevin Klein. Además lo acompaña el director de fotografía Emanuel Ubesky. Para el director, la forma importa tanto como el fondo, pero en sus procesos creativos piensa poco en el público. Creo, yo no puedo pensar en el público al crear alguna cosa. Yo tengo que ver todo desde el punto de vista de algo que tiene sentido para mí, con la confianza o la fe de que si algo a mí me interesa le puede interesar a alguien más. Los cambios no solo se dan en la narrativa o formatos, sino también con las nuevas herramientas tecnológicas apoyadas por la llamada inteligencia artificial. Hay una cuestión donde los algoritmos y la inteligencia artificial son mucho más efectivos, son más veloces que cualquiera de todos nosotros juntos pensando en un cuarto. Eso es cierto. Pero a la vez hay otro hecho muy claro y concreto. Ninguna inteligencia artificial, ningún algoritmo tiene imaginación. Eso solo viene del ser humano. Alfonso Cuarón afirma que no está en su ADN hacer televisión y justamente de eso lo acusan los detractores de este proyecto, de haber filmado una película de siete horas y no una serie de siete capítulos. Alfonso Cuarón continuará con las actividades de promoción de esta serie en la Ciudad de México la próxima semana. Y ahora les vamos a platicar de la película La Libertad de Fierro, que gira en torno a un hombre que pasó 40 años en una cárcel de Estados Unidos, condenado a muerte. Pero esta no se trata de una película de ficción. Esto le ocurrió en la vida real a César Fierro. El primero de agosto de 1979, César Fierro Reina fue detenido y acusado del asesinato de un taxista en Estados Unidos. Y aunque nunca se presentó ninguna evidencia física de que él hubiera estado presente, fue sentenciado a la pena capital. Lo único que lo llevó a ser encontrado culpable en ese momento fue su confesión y la declaración de un testigo. Su confesión fue obtenida en circunstancias donde su madre había sido detenida por la policía mexicana, que estaba coludida con la policía del Paso, Texas. Detuvieron arbitrariamente a su madre y a su padrastro y amenazaron a César con dañar a su madre, dañar a su padrastro y por esta razón él firmó una confesión de un crimen que no cometió. Esta parte de la historia se narra en el documental Los Años Fierro, dirigido por Santiago Steinú y estrenado en 2013. Siete años después, en 2020, la historia de un giro y César Fierro fue puesto en libertad. Santiago retrata en el documental La Libertad de Fierro el proceso que tuvo este hombre para readaptarse la vida fuera de la cárcel. Y el caso de César es un caso, yo creo que, pues muy representativo de las fallas de cómo opera la pena de muerte en los Estados Unidos y las injusticias. Lo que vivió César Fierro fue algo inhumano. Además de los castigos y humillaciones, pasó los últimos 20 años en aislamiento. No podía estudiar o aprender un oficio, pues no se les permite a los condenados a muerte tener estos privilegios. Al salir, todo era diferente. Su madre había muerto, su hermano había muerto y muchos de sus amigos también habían dejado este mundo. No, pues por lo pronto estoy muy nervioso y me imagino que sí voy a estar, si me hacen preguntas, pero voy a tratar de contestarla lo mejor posible. Y pues, aquí conociendo Morelia. No hay poder humano que pueda retribuir lo que le arrebataron a César Fierro. Hasta aquí nuestro reporte desde la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. En la producción, Olin Buendía, Saúl Nieto, Miguel González, yo soy Julio López, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!